Islandia y Groenlandia Rikevik es una ciudad moderna, con aire europeo y con mucho estilo Si alguien se llama Thurston, se supone que debe ser valiente La Laguna Azul es una de las principales atracciones geológicas de Islandia Me dirigí hacia el este, al Badnayokul, el tercer glaciar mayor del mundo Las tormentas pueden sorprendernos en cualquier momento del año Ha sido un día muy largo y todavía no hemos podido llegar Pero nos está mal en el exterior Creí que serían unas vacaciones económicas, pero no lo fueron ¿Han sido caras? Sí, bastante Te sientes algo frustrado Hoy, por ejemplo, si crees que vas a coger un vuelo a las 8 Puedes estar seguro de que lo harás Solo que en lugar de ser a las 8 de la mañana, serán las 8 de la tarde A veces no se puede ver nada en Islandia Ni siquiera un glaciar del tamaño del Badnayokul Cuando debido al mal tiempo nuestro avión no puede volar Lo mejor es airear un poco el dedo gordo y hacer auto-stop Islandia es muy cara Cualquiera que venga aquí debe tener cuidado Porque puede acabar gastando un montón de dinero La vista es increíble No me echaré atrás por lo que cuesta Si se tiene la oportunidad de venir, merece la pena Dijo que después de esta experiencia, ir a la luna estaba tirando Manos de foca Manos de foca Y luego le toca el turno a los testículos de cordero De cordero De cordero, sí Tienes que probarlos Que la muerte negra te ayude Que la muerte negra Es ¡Suscríbete al canal!